Lanza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado ¿Quién va a ficar pelado? Quiero perder el futuro Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado ¿Quién va a ficar pelado? Hoy, 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 hoy Danza Kuduro, no te canses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanço que es una locura, morena, ven a mi lado, ninguém va a ficar parado Quiero ver que� хzer Kuduro Balanço que es una locura, morena, ven a mi lado, ninguém va a ficar überado Oi, 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 é pa' quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Oi, 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 sejam morena ¿o? Lo irás arriba a danzar, futuro voy, hoy, 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 a los final tres. Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza tu duro, las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza tu duro. A.N.X. 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 Danza tu duro, lucha el sol, al rey. Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza tu duro, las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza tu duro.